Intro Seas bienvenido a un nuevo tutorial de HD Tutoriales y Solo Utilidades PC Mejor conocido como DanielLotte66 Y bueno nuevamente estamos de vuelta con un nuevo video tutorial Te traigo un Top 10 que a mi parecer son los mejores antivirus que yo he probado Antes de iniciar quiero mandar un gran saludo a un suscriptor ARN Droid Parece que así es su user Y dicho esto vamos a iniciar con el video tutorial En el número 10 estaré dejando a Viper Internet Security Pro El antivirus contra las amenazas más frecuentes incluyendo aquellas que invaden a un antivirus tradicional Contamos con una seguridad avanzada que nos defenderá contra amenazas diferentes Virus, amenazas emergentes, troianos y mucho más A pesar de que este antivirus es un programa en inglés es muy fácil de utilizar Y bueno podemos ver sus características que tiene este programa Estaremos hablando que este es un antivirus de pago Tu idioma es en inglés, es una interfaz muy fácil Si te has utilizado este antivirus déjame en la descripción del video que te parece Bueno vamos a pasar con el número 9 Y es el 360 Total Security Es una herramienta muy completa formada por 5 motores diferentes Que hacen de este programa un antivirus sin comparación Incluye las herramientas de protección en la nube Reparador de sistema Un motor inteligente aliado con Bitdefender y Avira Combinando estos 5 elementos obtendremos el arma definitiva Para evitar que el malware inyecte cualquier parte de nuestro ordenador Cuenta además con una función de optimización que acabará con todos los archivos basura Que ocupen espacio en nuestro ordenador Que ralentizan la velocidad del mismo Bueno podremos ver en pantalla sus características Y bueno algo que destaca este antivirus es que trae una opción de liberar espacio y acelerar el PC Es un antivirus de pago Su idioma lo tenemos en español Sistema para 32 y 64 bits Compatible para todos los sistemas operativos Desde XP hasta Windows 10 Podremos encontrar en este top el AVG Internet Security Pro Este antivirus nos brinda una protección completa para cualquier tipo de dispositivo AVG Internet Security integra un excelente análisis en busca de malware Problemas de rendimiento y nos ayudará a evitar sitios web falsos La protección en tiempo real ayuda a mantener la PC libre de virus, troianos y otros malware peligrosos Bueno esta es una descripción un poco corta Como características podemos ver que nos brinda protección en el equipo Protección web, protección software, protección en el correo electrónico, firewall, protección en datos privados Es un antivirus de pago Su idioma lo encontraremos en español Para 32 y 64 bits Y lo tenemos desde Windows XP hasta Windows 10 De igual forma si tú tienes este antivirus te pido que me dejes en la descripción del video que te parece Pasemos al top número 7 En este top he dejado al Panda Antivirus Pro Panda Antivirus Pro es uno de los mejores antivirus que hay en la actualidad Elimina los virus y cualquier otro tipo de amenazas o malware de tu ordenador Teléfono o tablet Android Un antivirus especial y esencial con protección en tiempo real en tus dispositivos Contamos con protección en tiempo real, protección en tu red wifi, protege tu identidad, protección contra hacker, un sistema de limpieza, optimización del PC y firewall Este antivirus es de pago, de idioma en español, sistema operativo 32 y 64 bits Desde Windows XP a Windows 10 De igual forma si tú has utilizado este antivirus te pido por favor que en la descripción del video me cuentes tu experiencia con él Y número 6 Avast Premier 2017 Bueno este antivirus cuenta con una suite muy completa para la protección de nuestro ordenador La aplicación cuenta con numerosas funciones y herramientas de seguridad de múltiples funciones para protegerlo Este antivirus está en constante actualización en su base de datos Para así encontrar los antivirus más nuevos, más actuales Su equipo estará protegido contra los últimos programas espía, virus y sitios web potencialmente peligrosos Bueno contamos con un antivirus inteligente, cortafuegos, antispam, protección de wifi, análisis inteligentes Y este antivirus trae con un modo de juego Salgo que no lo habíamos visto con antivirus anteriores Este antivirus es de pago, lo tenemos en idioma en español 32 y 64 bits Y desde Windows XP a Windows 10 Vamos a pasar al número 5 Aquí tendremos a la Vira Antivirus Pro Bueno este es un potente antivirus alemán Su eficiencia es una de las más altas en la categoría de antivirus Con una tasa de detención del casi 100% Bueno esta es una descripción que yo encontré en su propia página web Hay que recordar que no cualquier antivirus nos da una protección del 100% Normalmente nos deja un 90% Contamos que este antivirus nos va a brindar características Protección en tiempo real, protección en correo electrónico, protección en la red, protección web, cortafuegos, modo juego y wifi segura Esto de wifi segura es de que evita que otras personas se conecten a tu red aunque tengan la contraseña Este antivirus es de pago, lo tenemos en español 32 y 64 bits Desde Windows XP a Windows 10 Pasamos al top 4 Y aquí he dejado al McAfee Virus Scan Enterprise Con este antivirus encontraremos la mejor manera para proteger nuestro PC y otros dispositivos de amenazas externas Esta es una tecnología antivirus de prevención para detener y eliminar software maliciosos McAfee ofrece una protección virus scan completa para el ordenador Tecnologías antivirus para detener y eliminar software maliciosos Contamos con antivirus en tiempo real, protección en sitios web, protección anti-spam, protección en todos los dispositivos, anti-malware, firewall, protección parental Es un antivirus de pago, lo tenemos en español 32 y 64 bits Desde Windows XP a Windows 10 Si tú has utilizado este antivirus te pido que me dejes en la caja de los comentarios que te parecen Hoy vamos con el top 3 Y aquí he puesto a Kampersky Internet Security Kampersky es una solución avanzada para la seguridad de tu PC Ofrece un excelente motor antivirus, cortafuegos y anti-malware Kampersky garantiza una protección óptima en tiempo real contra los ataques de virus, gusanos y cualquier tipo de malware Además mientras navegas identifica las páginas web infectadas y bloquea el acceso a las mismas Quiero destacar que este antivirus es un excelente antivirus A mi me gusta demasiado Lo utilicé demasiado tiempo, en la actualidad no lo estoy utilizando Pero es un antivirus muy completo que realmente te recomiendo utilizar Contamos que tiene seguridad en tiempo real, análisis inteligentes, protección de identidad, control parental, protección para niños Realiza una copia de seguridad, protección en la privacidad Es un antivirus de pago en español 32 y 64 bits Desde Windows XP a Windows 10 Si tú tienes este antivirus cuéntame tu experiencia en la caja de los comentarios Pasaremos al Bitdefender Antivirus Free Edition Primeramente quiero destacar que este es un antivirus gratuito Bitdefender Antivirus ofrece una óptima protección en la base de tu ordenador El motor de escaneo es muy eficaz, consume muy pocos recursos Es ideal para aquellos que no quieren complicarse la vida Bitdefender Antivirus combate malwares como virus, gusanos, trojanos y muchísimos más tipos de virus Es un antivirus que no necesita ningún tipo de configuración Por lo tanto es ideal para los menos expertos Tú solamente lo instalas y él se encarga de todo lo demás No tienes que hacer nada más Y algo que destaca a pesar de que es un antivirus gratuito es de que incluye un modo juego Que deshabilita automáticamente el análisis en tiempo real Para así garantizar el máximo rendimiento durante tus secciones de juego La protección en tiempo real es de buen nivel Bueno contamos que este antivirus lo podremos encontrar con una versión gratuita Lo tenemos en inglés pero su interfaz es muy fácil de ocupar Lo tenemos de 32 y 64 bits y lo tenemos desde Windows XP a Windows 10 Si tú has utilizado este antivirus te pido que me dejes en la caja de los comentarios tu experiencia sobre él He dejado en el top número 1 a ESET Smart Security 10 ESET Smart Security es mucho más que un simple antivirus Este programa protege al usuario de todas las amenazas que puedan presentarse en el entorno digital La versión avanzada permite cubrir diferentes dispositivos desde Windows, Mac y Android con la misma licencia Para mayor seguridad en el hogar con protección infantil incluida Además cuenta con una herramienta de controlar las transacciones bancarias y las compras por internet El ESET Smart Security hace las funciones básicas de un antivirus y un antimalware Combinándolas con herramientas anti-spam en la bandeja de entrada de los correos electrónicos Encargándose de páginas falsas que roban información y contraseñas Para acceder a las páginas de los bancos o para comprar cosas por internet Ofrece un navegador de alta protección para comprar con seguridad El sistema antirrobo permite rastear, localizar y borrar datos de nuestros dispositivos Ya sean perdidos o robados El cortafuecos personal impide acceso remoto no autorizados a los dispositivos Para los padres incluye una protección parental con filtrado de páginas web según tu edad y el contenido Este es un antivirus muy completo lo podremos encontrar en español Es un antivirus de pago 3264 bits desde Windows XP a Windows 10 Este antivirus es el que actualmente llevo utilizando Es un antivirus muy completo, nunca me ha entrado algún virus Yo soy de las personas que descarga realmente diario Descargo programas, descargo crack, descargo todo tipo de keygen Y nunca me ha entrado ningún virus con este antivirus Es un antivirus que hay que saberlo utilizar Una desventaja que yo le veo es de que solamente se puede desinstalar desde el menú de inicio Ya que si lo desinstalamos desde el panel de control Se bloquea automáticamente por protección del mismo Bueno si tu tienes este antivirus te pido que me dejes en la caja de los comentarios tu experiencia sobre el Y bueno amigos prácticamente esto ha sido todo el video tutorial Este top 10 no me he basado en ninguna lista En este top me he guiado yo en mi experiencia de estos 10 antivirus 10 antivirus que yo he utilizado y te comparto mis conocimientos sobre ellos Si tu estas en desacuerdo déjame en la descripción del video tu antivirus ideal Y si piensas que un antivirus no deberá de estar en este top 10 Igual déjame en la caja de los comentarios Por mi parte esto ha sido todo Me despido en el nuevo video tutorial Suscríbete al canal de Danielote66 Suscríbete al canal de HTTutoriales Dale like a las páginas de Facebook Dale click a la campanita Y nos vemos en un próximo video tutorial Hasta la próxima Bye Bye